En el día 92 del estado de emergencia por el COVID-19, el presidente Martín Vizcarra anunció que el gobierno aplicará un nuevo programa llamado Arranca Perú para la reactivación económica y generación de empleos en nuestro país. Con esta inversión se crearán más de un millón de puestos de trabajo en los sectores de transporte, vivienda, agricultura, entre otros, adelantó el jefe de estado. Además, el programa contempla la ejecución de 6.436 millones de soles en proyectos de inversión pública para el segundo semestre del año. Y hemos planteado una serie de inversiones importantes que van a ser aprobadas en esta semana en el Consejo de Ministros que tenemos el día miércoles a través de un decreto de urgencia para que todos estos programas y estas inversiones se den en el más corto plazo posible y puedan reflejarse en el segundo semestre de este año 2020. Lo hemos dicho y lo hemos llamado Arranca Perú. Este programa se está resumiendo en cuatro sectores, el esfuerzo adicional e inversión pública, en transporte y comunicaciones, vivienda, agricultura y trabajo, dijo. En el ámbito del sector transporte y comunicaciones, se prevé realizar una inversión de 3.897 millones de soles adicionales para el mantenimiento de la red vial vecinal, lo que permitirá generar más de 500.000 puestos de trabajo, indicó. En viviendas se planea autorizar un presupuesto adicional de 535 millones de soles para incrementar la meta de este año en 20.000 viviendas, generando así 80.000 puestos de trabajo, mencionó. Además, con los gobiernos locales, se espera mejorar las ciudades vía el mejoramiento y construcción de presas e intervenciones en espacios públicos con una inversión de 937 millones de soles, que creándose 57.000 puestos de trabajo, indicó. En agricultura se considera la asignación de un presupuesto adicional de 373 millones de soles para el mejoramiento de los sistemas de captación de agua y mantenimiento de drenes, lo que generará 76.555 puestos de trabajo, señaló. En trabajo se encuentra el programa Trabaja Perú y se le prevé otorgar un esfuerzo adicional de casi 700 millones de soles para la generación de más de 226.000 puestos de trabajo, añadió. A través de este programa vamos a lograr que un millón de nuevos peruanos accedan a trabajos dignos y podamos, junto con ellos, mejorar la calidad de vida de la población de todas las regiones. Lo importante de este trabajo es que está distribuido en todas las 24 regiones del país.